Amigos, buenos días. De talleres pibas, vamos con otra piba curiosidad. Un piba consejo rápido. Para los que tengáis que desmontar el frente y tengáis que quitar el cable de la cerradura del capó, no es necesario quitarlo de aquí porque he visto varios vídeos en TikTok que desmontan la cerradura. Entonces luego hay que hacerle el ajuste del capó que se quede perfecto. Entonces ya sabéis que los alemanes son muy vivos. Sí. ¿Y qué se han inventado? Como saben que de ahí es muy complicado quitar el cable, pues el cable han puesto un enchufe rápido, una conexión rápida para su desmontaje, ¿vale? Como los alemanes piensan en todas esas cosas. Y como esta tapa no es necesaria quitarla para quitar el frente, pues nadie sabe que hay este truquito debajo de la tapa. Mirad qué chulo. Como siempre, talleres pibas os informo de los truquitos. Mirad, aquí va una conexión rápida del capó, que va con estas dos pestañas, las abrimos con un destornillador finito. Mirad qué fácil se abre. Ahí, ya está abierto. Y aquí viene preparado para levantar el cable y sacarle la cabeza al cable. Y ya se desconecta muy fácilmente y ya la podemos sacar, ¿vale? Y no es necesario andar desmontando y posteriormente ajustando, ¿vale? Y se queda el coche perfecto. Venga, un saludo de talleres pibas. Y ya está abierto.